Un 13 de marzo del año 2020, dos días después de que se diagnosticaran en Cuba los primeros casos de la COVID-19, el colectivo de trabajadores del Hospital Militar Clínico-Quirúrgico y Docente Mario Muñoz Monroy de Matanzas comenzó a atender a pacientes positivos al virus. Fueron 26 largos y angustiosos meses, donde el insomnio, el cansancio y el trabajo a deshoras propiciaron que los médicos y enfermeras se llenaran de compromiso y valor para vencer la batalla epidemiológica. Como reconocimiento a su labor, fueron estimulados un grupo de compañeros aprobados por el Consejo de Estado de la República de Cuba por decreto presidencial, con las medallas Jesús Menéndez y hazaña laboral. El director del Hospital Militar, Coronel Juan Carlos Martín Tirado, en nombre de todo su personal, reconoció instituciones, organismos y nuevas formas de gestión no estatal que apoyaron a la institución. Los trabajadores del centro recibieron muestras de agradecimiento a títulos del pueblo matancero. Por toda la obra, además, que han desarrollado en estos últimos meses, haciendo un esfuerzo increíble, aún con todas las insuficiencias en el orden económico que sabemos que tenemos por recuperar este hospital, por tenerlo listo para iniciar con todas las actividades asistenciales, por todo eso y mucho más. Muchísimas gracias. El acto político-cultural, presidido por el miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, jefe del Ejército Central General de División Andrés González Brito, asistieron autoridades políticas y de masas del territorio. El Hospital Militar de la provincia, después de ver que la tristeza recorría sus pasillos, reabre victorioso las puertas de sus salas y consultas al pueblo matancero, como muestra, una vez más, de que en la unión de un país está la victoria. Desde Matanzas, Janet Peña Costa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.